Sé que de mí nunca te vas a ahorrar, que no podré vivir sin respirar, que esa sonrisa que hipnotiza se fue con la brisa y yo la voy a encontrar. Sé que de tu cuerpo tengo la mitad, que tus palabras en mi boca están... Argentina, baby. Monito, MXP. Revolú, ando buscando una latina como tú, pa' que me apague la luz. Ando buscando una gata. Yo me quiero acercar, para decirte la cosita que esta noche voy a hacerle a usted, pepe, lo que no hace él. Yo me quiero pecar, a ese culito mamacita manzanita que está pa' morter, pepe. Te lo voy a comer, mamita te voy a comer, de una manera. Así que súbete arriba y pone tercera, que a mí me gusta como ella se altera. Y en la motora como ella me acelera, y yo quiero comerte ese caramelo. Hoy tengo suerte, no digas que no. Que hoy quiero verte nena, pa' sacarte la pena, porque ese loco te envenena y te condena. Revolú, ando buscando una latina como tú, pa' que me apague la luz. Ando buscándote, yeah. Yo me quiero acercar, para decirte la cosita que esta noche voy a hacerle a usted, bebe. Lo que no hace él. Yo me quiero pecar, a ese culito mamacita manzanita que está pa' morter. Pepe, te voy a comer, así que dale solo, ven. Si ese no sirve, ven pa' acá que estoy al cien, porque ese bobo no lo hace bien. No sabe quitarte el sostén, y tú eres la number one de mi top ten. Y yo quiero llevarte baby, directo pa'l cielo. Ya no habrá consuelo, ese loco te tiene en el suelo. Amargo como el pomelo, yo tengo tu caramelo. Ese lelo no sabe cómo jalarte el pelo. Quiero comerte ese caramelo. Hoy tengo suerte, no digas que no. Que hoy quiero verte nena, pa' sacarte la pena. Porque ese loco te envenena y condena. Yo me quiero acercar, para decirte la cosita que esta noche voy a hacerle a usted, bebe. Lo que no hacer, yo me quiero pecar. Hace culito, mamacita, más sanita que esta pa' morter, bebe. Te voy a comer. Hace culito, mamacita, más sanita que esta noche voy a hacerle a usted, bebe. Gracias por ver el video.